El desempeño de tu vehículo va a depender esencialmente de lo cuidadoso que seas con él. Estar al pendiente de cada uno de los lubricantes, de cada uno de los fluidos va a proporcionar un mayor rendimiento a tu vehículo. Hoy te quiero hablar de ese fluido fundamental que va a darle a tu vehículo un mejor desempeño. El aceite de motor es el fluido vital de tu vehículo. Por eso lo recomendable es revisarlo que esté correcto periódicamente. Esta revisión se debe realizar por lo menos cada 15 días con el fin de saber en el estado en el que se encuentra el lubricante. Para la realización del cambio de aceite lo prudente es hacerlo a los tres meses o los 5.000 kilómetros. Te invitamos a visitarnos en nuestros autocentros. Estamos ubicados en Santiago y en Santo Domingo. Ven a realizar con nosotros tu cambio de aceite.